¡Viva Puebla! ¡Viva México! ¡Arriba el presidente López Obrador! Historias de vida, de emprendimiento, hablamos de política Todos ya vienen y dicen, ay, venimos por la niña, que los vieron, y quieren todo Tortas, quesadillas, burritas, tacos, margaritas, a entrarle, vamos a entrarle Se da una noción, un poco como al esquí, no puedes comer ninguno, entonces los haces y no los puedes probar Es divertido, lo puedes hacer con alcohol, con margaritas Sí, tiene su tequilita también Pero lo aprendí de él, y lo aprendí de mi mamá Eso para los bloopers Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en un emprendimiento, en un restaurante mexicano Claro que sí, una vez más estamos resaltando la labor de los migrantes Para que se den cuenta que no vienen a solamente hacer cosas negativas como lo dicen por ahí No podemos afirmar que todo el mundo es bueno, pero también tenemos que resaltar las cosas que sí vale la pena Así que el día de hoy nos encontramos en este restaurante mexicano emprendido por una familia poblana Nos encontramos en Ollín, aquí les estoy dejando exactamente la dirección Para que vengan y disfruten de comida auténtica mexicana aquí en la ciudad de Nueva York Así que nos encontramos con este lugar por TikTok Las redes sociales que nos han permitido extendernos y mostrar las cosas de otra manera Así que estoy muy ansiosa porque estoy segura de que me van a encontrar como un restaurante Muy bonito, muy tranquilo, con orgullos, con orgullos, con orgullos Desde la entrada nos damos cuenta, aquí dice Ollín Segunda Avenida Podemos ver en la especialidad hay cemitas, tortas, quesadillas, burritas, tacos, margaritas, cervezas Mejor dicho, ya estoy súper ansiosa, así que acompáñenme a saludar a la familia A ver cómo nos cuentan de cómo se dio a cabo esta historia de emprendimiento Nos fuimos Y ya nos acomodamos mejor con la señora Lety, doña Lety De hecho es como le dicen No me gustaba pero ya me acostumbré Es como si me dijeran doña, la doña La doña ¿Cómo se llama? Pero lo bueno es que es como la jefa ¿no? Muchas gracias doña Lety por darnos la oportunidad de venir aquí, a visitarlos, a conocer el restaurante Y nada, pues la idea aquí es justamente resaltar la labor que están haciendo ustedes los mexicanos Y mostrarle a la gente que el discurso que hoy día a veces se dice negativo a los migrantes no es verdad Que vienen aquí, venimos aquí a trabajar A trabajar, verdad Entonces cuéntenos un poquito de su familia, de dónde vienen No quiero ser mi esposo Y ya después, ahorita lo traemos aquí Y también que nos cuente, se los puede contar un pedacito Y él nos cuenta el otro pedacito de cómo se vive Entendimiento, estoy bien Somos del estado de Puebla, de Seca, de San Martín Por eso le llaman aquí Puebla York Porque si hay mucha gente de Puebla Yo me he encontrado, el esposo de mi mamá es de Puebla ¿Ah sí? Sí El es de Flisco Entonces hay mucha, mucha gente aquí desde Puebla Pero pues justamente eso es lo que pasa ¿Ya desde México se dedicaban al tema de los restaurantes o de aquí? No, nada que ver aquí ¿De quién fue la idea? De mi esposo Bueno, se salió un día que ya había dejado de trabajar Y yo no sabía Y me dijo que tenía vacaciones Y dije, bueno, yo ya tenía una semana Y digo, ¿cómo se había trabajado? Ya andaba buscando para poner un puesto en la calle de frutas y verduras ¿Y le había dicho nada? No, no me había dicho hasta después Ya que, ya luego me dijo Este, voy a, me voy a poner un puesto de verduras Y dice Digo, ¿cómo? Sí, ya me salió del trabajo, me dijo Y ya andaba así Y se fue con el O sea, como que no le dio la opción a ustedes No No, no, ya Y salió Y vio para el puesto de la fruta y eso Cuando ya viene que tenía un local Pues muy bien activos Ajá ¿Cómo se llama él? Juan Se llama Juan Y pues así fue saliendo todo ya Que ya tenía un local, que ya ni puesto ni nada Ya fue de local ¿Y en dónde iniciaron? Aquí mismo en la 110 Oh, o sea, aquí en esa misma calle Sí, en esa misma calle 110 y segunda ¿Y empezaron directamente con comida mexicana? No, empezamos como, con bodega, con tienda Como tienda Oh Entonces vendiamos verdura, fruta y cosas de tienda Sí, de bodega Y después poco a poco fue, ¿qué? Dije, vamos a hacer tacos Y tortas Unas tortas así Y ya entre eso, pues ya la gente venía Y estaban comiendo tortas, tacos ¿Y cuánto llevan con este? Con este Aquí apenas llevamos dos años vamos a hacer Ajá Y en el otro tenemos, eh, 16 años vamos a hacer allá En el otro Y ahí estuvimos por diez años Guau Nos salimos de allá porque se terminó el contrato de diez años Y... Y nos subieron la renta y pues ya no queríamos nada A ver Entonces no Ya, pues no, ya no tenemos nada Y dijo la gente, decía ¿Pero cómo? ¿Cómo que ya no? Y dijimos, y te encuentras otro local aquí a la vueltecita Súper bien Y pues ya, sí Y nada más tuvimos como dos meses que no cerramos y abrimos ¿Y cómo siente usted que aquí en pleno Nueva York ¿Cómo siente usted que la comunidad recibe a los mexicanos o la comida? Porque les encanta la comida mexicana Muy bien, muy bueno, toda la gente ¿Aquí que vienen? ¿De todo? ¿De todo? ¿Vienen en hispano? O sea, ¿de todo? Sí, de todo De todo, de chinos, de... ¿Chinos? De americanos Sí, todo, de toda la raza, sí Y ahora nos hemos hecho muy populares con la birria Sí, la gente, este... no sé cómo decirte mucha gente le gusta viene muchas niñas o jovencitas así que traen a sus papás porque nos dieron en tiktok por eso entonces por tiktok ya vienen y venimos por la niña que los vieron y quieren todo así en general diría que este sí es un restaurante 100% no 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 nada no todo es auténtico mexicano y somos así la familia tengo tres hijos y mi hijo y mayor es el que hace los postres y todo entonces lo de aquí lo mandamos al otro sitio y así mi hijo estoy llena también le vende y él lo hace el 24 medio del tiktok y de instagram promociona los pasteles y la comida entonces el que le viene capura hace los pasteles y el otro pero qué bonito que como familia se apoyan y que no solamente hicieran este restaurante tan bonito que tiene su zona afuera para que la gente cuando hace ronditas pues de aquí ya inventa metimos esto y los hijos y la ropa y las artesanías y un día pues yo andan a méxico también bueno yo traía mis bolsas entonces yo empecé a adornar el otro sitio de que siempre que voy a méxico traía bolsas entonces cuando yo vi digo que le pongo ya reglamos y que le cuelgo mis bolsas así como adorno y después este me dice mi hijo dice no que si vendes esta bolsa y yo sí y ya yo dije cuando voy a usar mis bolsas mejor la saco verdad y si ves que se adorna se ve bonito y las colgué así y se fueron acabando entonces cuando iba otra vez ya traje si ya traía otras cosas y blusas y así es que lo de méxico es tan bonito porque están coloridos y luego jonathan mi hijo también fue a méxico y compró fuera chiapas pero y trajo muchas ropas así como estos todo esto así los trabajan si aretes pulseras y así luego cuando voy pues traigo pero así fue que surgió hay un hito muchas gracias por el espacio por contarnos un poquito de cómo se vive está aquí detrás detrás de todo lo que la gente ve que es mucho trabajo el horario y todo el esfuerzo que hacen diariamente pero ellos no sigo todos cocinan pero ellos sí cocinan entonces el autor de la cocina su esposo y mis hijos de ahí ya si los tres como tiene que ser la verdad super bien hay bueno pues muchas gracias aprovecha y mándale un saludito a los que anden por allá en su tierra como fue que me dijo el pueblo se llama el pueblo se llama san lucas el grande está cerca de san martín y los invito a que cuando vengan pues que nos visiten verdad les va a gustar el mole poblano los chiles rellenos las cenitas que todos añoran los de puebla pero las que están muy buenos al momento favorito amigos y no solamente pueden venir aquí a comer algo rico y a pasar la familia sino relajadas y se toman algo así miren una mangonada por primera vez voy a probar una mangonada en la doña leti va a decirle a la señora leti doña leti me cuenta que aquí le pone el pique así es que le llaman en méxico no tiene aquí tiene su tequilita también el pique así es de mango chamoy y también así que nos gusta mucho el pique así que es muy rica y muy refrescante así que vamos a probarla delito tiene como muchos contrastes de sabores entre el picatito del tajín entre el dulcecito del mango y no se le siente mucho el alcohol así que cuidado porque se pueden emocionar y después se van aquí emocionando demasiado así que estarles sienta por ustedes y esto se pone mejor cada vez no les vamos a meter hasta literalmente en la cocina no se le metimos al rancho como decimos en colombia hola no es maíz cocinado con masa y porque lleva bastante pasote y el pasote es una hierbita de sabor y se come como en este es como una sopa o no me interesa se hacen bastantes de varios lugares en guerrero lo hacen rojo también y una sopa como una cremita como una sopa porque se puede comer como sopa le puede echar este mayonesa queso limón se lo puede echar encima algo algo más o se lo puede comer solo como si para una sopa ahora muchos ya le ponen carne también pero yo nunca lo había ni escuchado ni lo había visto por eso me sorprendí y ya llevo un buen tiempo explorando la cultura mexicana nadie lo hace por acá nadie lo hace por acá ah pues ya saben que tienen que venir acá para que lo puedan probar así súper auténtico mexicano yo me entré porque queríamos comer postres en el viento o sea que tú estás aquí 100% ayudándole a tu papá así ¿qué postrecitos haces? el flan, tres leches, pastel de chocolate zanahoria zanahoria y las cookies ¿y en dónde aprendiste? solo viendo los videos mira, hacer comida de sal puede ser difícil porque hay que saber la receta pero si le echas un poquito más de sal o le echas algo más, no pasa nada, no es tan grave pero en los postres tiene que ser perfecto, exacto echaste a perder muchos echaste a perder muchos, ¡ay no! sí pobrecito, ¡ay lo tenía sufriendo! no, más que nada porque llegábamos así a que yo también me, como que sí me desesperaba porque de momento ya le salían bien y ya otra vez, otra vez, ¡pum! otra vez, a tirar, a tirar, a tirar primero los hacía yo en mi casa, y de horno funcionaba diferente después empezamos a usar el horno aquí y me tuve que al corso en verdad cómo funcionaba ese horno claro, usar el horno es diferente sí pero ya ahora tienes 100% exitoso en tus postres o todavía por ahí de vez en cuando pasa algo de vez en cuando con los que ya tengo de tardes me sale bien cuando de repente me equivoco a veces es el de chocolate ¿oh sí? ustedes ahí en México tienen uno que es una combinación de flan y de chocolate ¿cómo es que se llama? algo así de postre ¿tocoplan? sí, pero uno que es girado, como que lo tienen que voltear ¿tocoplan? ¿tocoplan? difícil, ¿no? las texturas lo traté una vez, no me salió no es fácil no es fácil no puedes tratar ¿cuál es tu favorito? el que más te guste hacer y el que más te guste comer no puedo comer no puedes comer ninguno entonces los haces y no los puedes probar sí, pero el que más me gusta probar es el de carrot ¿el cuál? ah, ¿el de carrot? el de cenagoria no, y el flan le queda, ¿sabes? porque el flan te quede bien porque siento que es el postre más mexicano el flan y el tres leches también ay, a mí me encanta el tres leches ese es el que más se vende ¿cierto? y el flan y luego le sigue el de zanahoria y luego el de chocolate o sea, que tu especialidad son los postres y las galletas o sea, tú ya estás listo para entrar a un concurso de cocina no bueno yo creo que sería un concurso de galletas puede ser ese de zanahoria, nunca lo había escuchado ¿es mexicano? ¿este postre es de zanahoria o es más como de aquí? la verdad no sé dónde sea usted nomás diga así, ese es mexicano porque yo lo hago y está hecho por un mexicano bueno, el que le hace a él, sí porque es diferente a los demás es diferente, la verdad sí es diferente y las cookies también son el estilo de usted tiene otro hijo, ¿verdad? sí y él también, el otro hijo también cocina el pequeño no él es, bueno, no tan pequeño, ¿verdad? ¿cómo que no cocina? o sea, ya no cocina ya es mesero pero también él estuvo aquí bienvenido en la cocina ahora, como a él le gusta la comedia ¿oh, la comedia? es comediante ¡ay, es comediante! ¡guau! y pues, había veces que decía, me voy y nos dejaba y se nos pues tenemos que traerlo un día al canal para conocerlo y que nos haga un show de comedia entonces lo que agarra es este su horario en de meseros le gusta el restaurante, es de lujo a él le gusta en los restaurantes grandes a él le gusta trabajar en los restaurantes muchos de nosotros venimos por la pobreza antes que nada por los gobiernos que teníamos anteriormente ahora está cumpliendo en nuestro gobierno pero los gobiernos que teníamos anteriormente eran todo para ellos muy corruptos por eso habíamos muchos acá ¿y cómo fue que surgió esta idea suya de un día decir quiero emprender porque no es fácil empezar de cero como dice usted ahorrar, trabajar y decir voy a tomar la decisión de puede que me vaya bien como puede que no bueno yo estuve trabajando empecé de dishwasher trabajando de dishwasher que lava los trastes que lava los trastes ya después con el tiempo al este no pasó mucho tiempo siempre estaba ahí atento al cocinero como funcionaba todo y yo le digo al chef le digo dame un dame chance de de la freidora y todo eso y poco a poco me daba chance de entrar a la freidora y al grill ¿sí me daba? ¿sí? ¿durado? ¿es dura la cocina? durísimo ahí era bien bici bien bici duro y empecé empecé a las hamburguesas así a la freidora y todo y con el tiempo así ya un día agarré y me dice el chef te voy a dar dos días y sí y de ahí para adelante pum entraste ya a la cocina de lleno y después de dishwasher ya me pasó al y que era mejor el chef el que cocina el chef siempre gana ¿qué opina usted al presidente que tiene una vita? todo lo que va a hacer ¿se entera usted de lo que pasa en México a nivel político? todo el tiempo el diario para que ustedes vean que los mexicanos que están aquí en muchas ocasiones se informan más de la política que los mismos que están allá ¿ven los cambios que el presidente hable por ejemplo está haciendo? a diferencia de algunos mexicanos ese presidente es todo corazón lo que están logrando ustedes con esa información próximamente va a ser el sueño mexicano lo es ¿para mucha gente ya que se está yendo a vivir a americana? americana mucho americano mucho americano está yendo a vivir allá es mentira que dicen o sea si todavía hay corrupción y todavía hay de la carta que dejaron los de antes y todavía hay narcotraficantes todavía hay especialmente en el senado de México los senadores magistrados todavía quedaron ahí los correctos jueces esos privilegios que tienen y todavía no se están a nosotros no lo toman en cuenta entre ellos seis, siete ellos dicen esto se va a hacer y están bien equivocados y menos ahorita con los mexicanos que están tan despiertos a nivel político ustedes ya no se van a dejar nosotros aquí hay mucho mexicano aquí también que se deja llevar por la televisión y por el radio por TV Azteca Televisa Univisión Radio Fórmula muchos que dicen ¿por dónde se informan? youtubers youtubers ay cómo la vieron viva los youtubers probable aquí hay una yo también hablo mucho de este tema de la política los youtubers son chingones los que mantienen los ojos abiertos de la gente real bueno pues miren aquí nos inclinamos hacia la política también aquí no podemos empezar a hablar también es que mejor dicho así que aquí se cuentan historias de vida de emprendimiento hablamos de política de todo y es que mire cómo se fue dando casualmente para que ustedes vean el ejemplo de los informados que están y de los conscientes que son ustedes aquí como tiene que ser muy bien muy bien ya basta de tanta corrupción en todos los países latinoamericanos porque ya muchos países latinoamericanos están tomando lo mismo los pasos del presidente es mucho joven y lo que él está logrando y con los países latinoamericanos hablamos con guatemaltecos con ecuatorianos peruanos y dicen no como no quisiéramos tener un presidente como el de ustedes ay velo ve lo que está pasando en pero con esa mujer este como se llama la impostora volvarte volvarte nina es una mentira ladrona corrupta de todo si señor atacó por la espalda al señor presidente eso por qué por ser este campesino por ser maestro de la sierra el gobierno de aquí de estados unidos hay mucho metido ahí es que ellos son los que financian los golpes de estado y son los golpistas y son los que financian también la mala publicidad a presidentes como el presidente de AMLO que incluso el presidente de AMLO le acaba de mandar una carta a Biden diciéndole oiga usted es consciente de lo que de estas organizaciones que están siendo financiadas por el gobierno de estados unidos para la mala publicidad de un presidente que fue elegido democráticamente se lo dice en una carta ¿no? y se lo dice en la mañanera se lo dice abiertamente para que todo el mundo se entere por ejemplo el de Miami el de Texas seguridad todos estos se los ha dicho en su cara porque ¿cómo va a ser posible que estos desarrapados vengan a decir que nosotros comemos comida del gato enlatada y que nos tiene ahí está bien tonto senador republicano John Kennedy en la que salió que bruto es un bruto de verdad ¿sí? no tiene cerebro y no va a ir para ningún lado porque como dice el presidente no voten desde ahora yo les digo a toda la comunidad hispano guatemalteca hondureña salvadoreña y todos no voten por ellos porque miren como son de racistas ya se lo dijo públicamente ya se lo dijo hay una fuerza muy grande de mexicanos y de hispanohablantes aquí que tienen pues que fue el voto que van a participar ya vamos a participar que se cuiden ya porque nosotros vamos las cuatro la cuatro de la cuarta transformación claro que sí y va a seguir y va a seguir así que bueno muchas gracias don Juan ¿no? don Juan muchas gracias por contarnos un poquito de la historia de lo que representó para ustedes este proyecto este negocio y también por su ideología polémica que está muy interesante aquí estamos en la segunda en el segundo restaurante en la segunda locación de Ojin veo muy bonito aquí también me encanta todo esto que han hecho aquí atrás de quien fue la idea la decoración muy muy bonita cuéntales la dirección exacta y las actividades que por ahí vi en TikTok que hacían la dirección de este es 339 East de la 108 en Nueva York entre la primera y segunda avenida y bueno este es el primero este es el primero el chiquito el de otro video es el segundo el que dio a luz entonces este todo lo que ven aquí en la casita y todas estas decoraciones como les comenté durante el video que todos lo hacemos nosotros mi mamá también se enfoca que no paguemos dinero para que alguien decore entonces mi mamá ella pone todo todo esto todo esto le ayuda a mi papá o le ayuda a su hermano a engrapar porque eso es lo difícil pero mi mamá este aquí la vas a ver como va cambiando la temporada ella cambia las flores entonces este ella la vas a ver este engrapando las este las flores a mi papá la vas a ver en las escaleras poniendo las banderías el papel picado en este es de plástico y todo lo que está dentro también mi mamá este pone todo todas las decoraciones mi mamá la vas a ver la vas a ver aquí luego este 5 de mayo estuvieron todo lo que fue mayo 1, 2, 3 y 4 hasta la medianoche estuvieron hasta la medianoche arreglando todo esto y mi papá adentro también puso todas las banderillas y bueno las este actividades que hacemos este lo por ahí que andaban pintando y esto en el 2020 este antes de haber ido a mi primer viaje a México fue justo antes de Halloween y entonces en esa época yo dije que como que no sé por qué que me dio la idea de hacer este pintar en pumpkins o como pumpkin carving creo que es este tallar tallar palaveras entonces este un día yo pensé dije este tipo de actividades normalmente no lo hacen a los niños como de nuestra comunidad nuestra comunidad a los niños mexicanos o los niños de color entonces este yo dije vamos a hacer una actividad para que los niños tengan algo que hacer porque estamos en pleno COVID todo está abriendo poco a poco entonces este les dije a mi papá y a mis hermanos vamos a hacer este como un evento para los niños que coman este algo ligero como cookies hot chocolate porque iba a ser en la mañana sábado pues en la mañana entonces palomitas papas cookies pero les íbamos a dar la pumpkin y la pintura y ellos iban a tener una actividad para hacer porque en el 2020 apenas nos estábamos como que introduciendo la familia los amigos entonces era como una forma para nosotros dar un área para que la gente como que se vuelva a ver después de haber estado como que encerrado por mucho tiempo pero lo chistoso fue que ahí los adultos me preguntaron oye esto está divertido lo puedes hacer con alcohol con margaritas con sangría obviamente entonces dije you know le dije a mi mamá y a mi hermano y a mi papá le digo you know what Hannah es como es inteligente es una idea entonces el alcohol siempre es una buena idea entonces eso de ahí vimos como se dice una nueva ola de clientes porque hubo una amiga que nunca ha hablado de esto realmente en videos había una muchacha que ella vino a comer justo como en septiembre o en principios de octubre ella era una influencer en tiktok y instagram entonces esta muchacha se llama isabela y es colombiana y es este si sus handles son chinita paisa entonces esta muchacha hizo un video viral de mis primas que tenían un puestecito mis primas tenían un puestecito aquí en la esquina y ellas vendían churros esquites y entonces ella hizo un video de ellas y hizo un video de nosotros entonces cuando ella los subió en tiktok se fueron viral pero el de mis primas fue más tenía como que más historia entonces la gente vino de una como a los pocos días estaban que querían los churros que donde estaban las muchachas de chilito las muchachas de la hola donde están las muchachas de los churros de las fresas con crema de las mandonadas y yo me quedé como wow jamás había visto el impacto de las redes sociales hasta ese punto so gracias isabela ella fue la que le mandé un mensaje le dije oye te molestaría hacer este contenido para hoy entonces de ahí nació las redes sociales en tiktok de hoy de isabela ella fue la que me enseñó como este como usar tiktok y ella me ayudó a como reinventarme en lo que es las redes sociales pero bueno después de que hicimos las calabazas ya pues se acabó y yo dije como vamos a a seguir generando dinero ya que no hay calabazas porque ya estamos en noviembre y ahí tomaste las tacitas no entonces tomamos los cuadros y estábamos haciendo lo de pintar pero en cuadros y lo de los cantaritos eso no fue hasta año y medio después una amiga también me dijo oye porque no haces lo que haces pero algo como más mexicano en los cantaritos y entonces de ahí nació la idea porque una amiga me dijo entonces evolucionamos de las calabazas a los cuadros a los cantaritos y eso la verdad que nos ayudó también a tener más ventas porque podíamos cobrar un poquito más por la experiencia porque ya no solo venías por la experiencia de lo que es comer venías a lo que era comer tomar pintar y tener un buen tiempo con tu familia con tus amigos también era buena actividad para hacer con los niños supones que los niños luego no están inquietos en las mesas eso es algo que les ayudaba como que enfocarse en la comida pero igual en como que pintar y también así es como una como que si tú y yo somos amigos y no nos hemos visto en mucho tiempo es una buena actividad como para que nosotros nos sentamos hablar y hablar y cacho si es que esa palabra como sería ponerse al tanto si ponerse al tanto de que está pasando contigo que está pasando conmigo pero eso nos ayudó mucho con las ventas y como todos sabemos todos los negocios tuvieron muchos problemas con lo que era el dinero en la pandemia por eso eso nos ayudó mucho ay bueno pues muchas gracias ya saben así que por aquí Jonathan los estará atendiendo felizmente y ya saben por acá los esperamos estamos con este plato que tiene por nombre Don Juancho aquí tiene carne con arroz con fríjoles con aguacate con nopal con quesito esto se ve muy bueno y por aquí las quesadillas vamos a empezar con las quesadillas de birria los tacos de birria que tienen queso ya me estoy desviando del tema ya estoy pensando en mucho queso así que aquí están los tacos de birria auténticos con su consomé le voy a echar aquí al consomécito cilantro cebolla y limoncito que ya se me está haciendo agua la boca vean ustedes muéranse de la envidia como siempre digo yo vamos a entrarle vamos a entrarle muy rico delicioso muy rico muy rico ahora voy a probar la birria está picantita muy rico voy a probar este que como les cuento tiene una carnecita adobada con papa está muy rico obviamente arroz y frijolitos que no puede faltar delicioso muy rico me gusta esta combinación de la papita como acompañante muy rico nopalito con queso la primera vez que a mí me dieron nopal con queso para mí fue como ¿qué es esto? pero ya lo entiendo el concepto es muy rico y muy saludable además de todo así que me encanta muchas gracias me acaban de traer aquí chile atole nunca lo había escuchado ni nombrar y me da como una ni menos probar me da una noción un poco como al esquite ¿no? porque veo que tiene mayonesa queso y elote pero es verde el esquite no es verde entonces me decía por la plantita ¿cómo es que se llama la plantita? epazote epazote por eso es el color verde ¿me dice usted que está picante? ¿debo tener miedo o no debo tener miedo? no está picante pero si debe ser un poquito un poquito vamos a probarlo muy rico voy a morir en tres segundos no mentiras está muy rico y si le siente el picante pero también le siente uno el dulcecito como el elote es una combinación muy rica muy rica entonces estamos aquí con Jonathan y bueno cuéntanos un poquito acerca de las redes sociales pues para que la gente los conozca y vengan y los visiten bueno pues este para empezar nosotros este somos un restaurante que comenzamos en el 97 pero afortunadamente el 2020 fue algo que nos ayudó mucho a nosotros el 2020 para muchos restaurantes fue algo que se les hizo difícil como navegar ese tipo de lo que fue la pandemia afortunadamente a nosotros lo que fue TikTok Instagram nos ayudó crear una plataforma nos ayudó como se dice crear una comunidad con la gente que es con nosotros porque nosotros venimos de somos inmigrantes entonces hay una persona que es queer entonces nos ayudó a crear muchas diferentes conexiones con esta comunidad así que a través de nuestras plataformas nos apoyó mucha gente así que nos pueden seguir en Instagram o TikTok a ollin.nyc o-l-l-i-l punto-nyc bueno y hablando ollin se me había olvidado preguntarles de dónde surgió el nombre el origen del nombre el nombre hay por aquí préstame el micrófonito aquí Israel ¿verdad? sí cuéntanos tú un poquito del nombre pues quería yo buscar un nombre con herencias como indígenas ok y entonces me puse a ver en como un diccionario de palabras náhuatl y entonces encontré esa palabra me gustó cómo suena cómo se escribe y un poco de la definición ajá entonces ¿qué significa? significa como movimiento puede ser terremoto lo crazy lo loco es que cada uno de nosotros aporta algo diferente al negocio por ejemplo mi hermano es super bueno con lo que es la tecnología y él es el que va a recoger nuestro producto para los restaurantes y negocios a veces es muy caro obtener tu producto por compañías que traen los deliveries entonces algo que nos ha llegado a nosotros mucho es que mi hermano va a recoger todo eso va a costo de nuestros productos y no tener que familiar con IT technicians mi hermano va a arreglar muchas cosas de lo que es las computadoras entonces si algo pasa mi hermano es el que lo arregla mi mamá es la que originalmente nos ha ido en lo que es ser cálido con los clientes y darles la atención la amabilidad para hacerlos sentir como que están en casa ¿verdad? y pues mi papá es el que originalmente quiso vino al negocio y él es el que tiene las recetas todo lo que es la comida es mi papá primeramente es mi papá el que trajo todas esas recetas yo pues no sirvo nada para nada más que las redes sociales lo más importante no creas ¿y cada papá tiene hijo favorito o no? Jonathan de verdad obvio sí ¿cuál es su hijo favorito? no yo no tengo ninguno a mí me dicen que el mío ahorita es el él dice que los dos hijos dicen que él ajá él dice que él bien entonces ¿cuál es el suyo favorito? el hijo digan la verdad que yo sé que no están ya sabemos que no es Jonathan porque Jonathan es el favorito no es que él tiene su su carácter Rafael tiene también su carácter y el otro ¿o sea que usted no tiene hijo favorito? no porque él con los tres peleó feo yo pensé que yo no tengo hijo favorito porque a los tres los amo igual y no porque con los tres peleó feo yo pensé que iba a decir que yo era su favorito es que ha roto mi corazón a mí la verdad creo que sí no pero los tres los quiero igual a ninguno de los a ninguno de los tres que lo quiero más a los tres igual 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 sí aunque la gente diga que Jonathan no es Jonathan no es la gente ellos mismos entre ellos él no lo que pasa es que mi mamá es muy buena como si uno está atacando al otro ella define el que se está siendo atacado como buena madre o sea si yo estoy atacando a mi hermano Israel ella va a depender a Israel si me están atacando a mí me va a depender a mí entonces es toda una diplomata ¿verdad? diga amor y paz en la familia la mamá es la que la ha tenido que aguantárselos a todos recuerden que aquí los esperamos en Ollín en estos dos restaurantes con familia mexicana comida auténtica mexicana no se pierdan la oportunidad que les dejamos la dirección y bueno vamos a gritar el video Puebla el video México viva Puebla viva México arriba el presidente López Obrador uno, dos, tres viva Puebla viva México pero que ha pasado viva Puebla viva Puebla esta cosa es real hijo viva México viva México dos, dos, tres dos, tres dos, tres